The Sli Boys Company Car Wash Antiguo Fillo presenta este sábado 24 de agosto al más duro de la bachata, el bacano Luciano Martínez. Gratis a bailar con el que más llena donde quiera que toca, el bacano de la bachata, Luciano Martínez. Este sábado 24 de agosto en The Sli Boys Company Car Wash Antiguo Fillo. Una fiesta larga y tendía con Luciano Martínez, el bacano, gratis. Sábado 24 de agosto en el lugar que te gusta. The Sli Boys Company Car Wash Antiguo Fillo en Villa González. Invitan Almacen Caliba y Martín Disco Light.